Oye lo que le voy a decir Le están tirando piedra a la luna ¡Ea! El tipo está aquí, él lo usa, dale, dale, dale el flow al baile Llegó Ve, no voy a hablar mucho porque cada vez que hablo me meto en un lío Pero el tipo llegó SaborUrbano.com, musicabarial.net De hermano personal, mani de SaborUrbano.com Mira a la gente, checa las mamis y los tigres bacanos Ese loco está frustrado conmigo Loco, pero eso no es una tiradera Otro lío En tu barrio no te quieren, entonces te has cotizado Si te has vibrao, si te has vibrao Así que aguanta estos fotazos de H&M Y el que me da yo le doy Y soy un tigre, soy un león afeitado Yo soy un tigre, soy un león afeitado Yo soy un león afeitado Dale con el Chori Chori, Chori, dale, dale Dale Chori Dale Chori Chori, pero es que? Dale Chori, pero... Dale Chori, dale, dale Chori, dale Chori, dale, dale. Chori 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 Sabor Urbano. Sabor Urbano. Díte algo, díte algo ahí. Pocua. Saborurbano.com In the house. No, en la calle, estamos en la calle, estamos en la house. En la calle, díte algo, hermanita. ¿Para qué te quieres, diga? No, para llorar, para la gente. Para llorar, Saborurbano.com Ah, Saborurbano.com In the house. In the house. Dime, hermanita. Saborurbano.com El más loco de la bicicleta de Washington High. Saborurbano.com Pa' que te mate. Ya. La Tortura Record. Te le viraste esa cala, che, yay, yay, somos desgraciao. Tú ta virao, tú ta virao. Te le viraste a los dj que tus carreras han apoyao. Tú ta virao. En tu barrio no te quieren, tú andas pita cotizao. Tú ta virao, tú ta virao. Así que aguantate fatazo y darte dormite el manyao. Y al que me da, yo le doy, de nadie me quedo dao. Yo soy un tigre, soy un león afeitao. Conocito en todos los bloques por los fuertes respaldao. Yo soy un tigre, soy un león afeitao. Yo soy un tigre, soy un león afeitao. El tigre callao. ¿Qué hace? Pile malo coro y no le han llegao. El flaquito callao. El dúo de manyao. Yo a pesar de ser callao tiene todo controlao. Oye que lo que mucho me quieren ver caer. Pero tienen que vivir con que subir que progresen. Te conocen como guapo solo porque tú lo dices. Vete, baja pa'l loco, pregunta lo que hice. Me puse pa' la música e hice lo que quise. Yo estoy pa' mí, dime qué es lo que tú dices. Me tienen envidia porque no pueden llegarme. Me tienen demasiado y no pueden superarme. Están asustados porque no pueden tocarme. Y si yo canto lo pongo a que me lo mames. Vamos puerto petao. Y al que me da yo le doy de nadie me quedo dao. Yo soy un tigre. Soy un león afeitao. Conocido en todos los bloques por los fuertes respaldao. Yo soy un tigre. Soy un león afeitao. Y al que me da yo le doy de nadie me quedo dao. Yo soy un tigre. Soy un león afeitao. Conocido en todos los bloques por los fuertes respaldao. Yo soy un tigre. Soy un león afeitao. Dile a tu gente que está todo. Que es que sigan pagando porque es solo de esa forma que yo te veo sonando. Son muchos los que he visto arriba y luego bajando. Yo soy el jefe de mi propio jefe, no lo está llegando. Cuando tengo visas americanas, de veras no estoy jugando. Tenemos el sonido, estamos controlando. Regale la nota, mira lo que está pasando. Que por tu mala fe hasta Calvo te está quedando. A que no te quite la gorra. Yeah. Te desvídate, sacaleche y a Jason, muy desgraciao. Tú estás virao, tú estás virao. Te desvídate a los DJ que a tu carrera han apoyao. Tú estás virao. En tu barrio no te quieren, tú no despieres, te has cotizao. Tú estás virao, tú estás virao. Así que aguante este fotazo, ya te dormiste el maniao. En pie escudio. Ya que me da, yo le doy, de nadie me quedo dao. Yo soy un tigre, soy un león afeitao. Conocito en to' los bloques y por los fuertes respaldao. Yo soy un tigre, soy un león afeitao. Ya que me da, yo le doy, de nadie me quedo dao. Yo soy un tigre, soy un león afeitao. Conocito en to' los bloques y por los fuertes respaldao. Yo soy un tigre, soy un león afeitao. Mentira, con nosotros no. Si yo te quiero ven fuera, yo te quiero ven pa' ti. Sin Camus no hay party, sin Dembow tampoco Mánchame con tu machete pensando que soy un mocho Tírate pa' que te guayes cara de caballo Mángate tu creati, tu paloche de brillo Están tirando piedra a la luna Ay, 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 ay Dime, ¿tú te enviso? ¿Estás metiendo coco? Jen Jen Promotion Mr. Mangiao El H2 Bill Productions metiendo mano DJ Hawker controlando la zona En Pi Estudio El cuartel de los tígueres En Pi Breco produciendo La Tortura Record Carlos Sacaleche Cusquito 27 Y el mono Que no se diga más Sigue tratando de hacer la primera parte de lo que ya yo hice Pero con diferentes formas Porque tú lo estás haciendo con dinero Y yo lo hice atento a talento Que no se diga más Loco, tú no estás viendo en vivo a la persona futrada conmigo Grabalo Eso no es mentira ya para hoy www.savolopano.com